de nuestra serie que quiero que nos en el video anterior, el video que recién subí, que perdonen si no edite muy bien y eso, es que estaba con muchas ganas de hacer esto, quiero que comenten que pongan esta serie, bueno, acá les voy a explicar todo lo que hice, jugué casi 3 horas y conseguí muchas cosas, bueno, acá como ven tengo todo igual, la cama, esta cama no salió, bueno, acá tengo esto, acá tengo esto, que me hice flechas, el pico tengo, y me encantó todo, acá tengo esto, acá tengo esta mula, que me la puse acá y tengo, uy, esperen, esperen que no tengo el chat activado, entonces tengo que entrar a youtube para ver los comentarios, perdonen, pero, ya, mientras les muestro esto, mira, acá pongo esto, uy, esta es la que tiene, este será, este será lo que tiene, tengo uno entero, nada, nada, a ver, hola, un salidito para tonitos fero, fero, bueno, acá están los diamantes que conseguí, esto que es coso, acá agarramos esto, acá agarramos esto, y vamos a salir a la mina a buscar, que la mejoré banda, vamos a agarrar esto, vamos a buscar esto acá, si quieren que haga algo, se lo dicen y intentarlo, bueno, vamos a llevarnos esto, ah, bueno, un saldito para Nico, Nico, eh, Nico, ¿me llevo a volar con cantado? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No responde, yo espero, porque si no, no me lo he visto, ahí le paso, mientras, acá respondiste, hijo de, a ver, acá voy a buscar, acá me tocó, esto, eh, libro de encantamiento, daño a los artrópodos, uno, eh, mi yunque, ¿dónde está mi yunque? Yo, mi yunque, quiero yunque, no, da mi yunque, voy a no saber dónde está yunque ahora, uy, creo que me olvidó algo muy importante, flechas que hice un montón, pero me voy a llevar doce y un poquito más, hay un poquito más, hay un poco, ay, y está bien, ah, es que, perdón, sí, ahí está mi yunque, ¿no? Es que, no, no sé, es que está, ahí arriba uno, no puedo hacerlo más cerca, no estoy acá de esto, no salga bien, se me escucha bien ahí, ¿qué pasa? Ahí está el dalla, se me escucha bien, eh, listo me llevo, uy, el hogar con cantado, esto lo dejo acá, me lo hago a la mitad, la mitad, esto, si es que tengo el auricular dando vueltas por las orejas listo, dejamos esto me voy a llevar a la mitad de la comida tampoco me voy a llevar a toda nico, encima de esto lo hice en 2 días osea, ya no me queda hasta las 2 horas ni me hice todo esto bueno, vamos a ir en busca de hierro hierro y diamantes, esto lo tengo que tapar lo voy a tapar ahora acá es esto, lo animo acá en el anterior directo no lo termine acá si que puse la escalera que me costo banda a banda conseguir esto también conseguí diamantes que me emocione mucho lástima que no hice si voy muy bien esto que es, me gusta lo tengo que tapar bueno, espero que acabe el bambu, acá, bambu, acá mira, eso ya me lo revisé todo pero lástima que no encontré diamantes ya fue me voy a picar 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 y no pique esto porque tenía alta caja no sé si lo estarán viendo no se ve, no? se ve? no se ve? no se ve? no, no, no no me lo creo mira, espera, espera me voy a picar me voy a picar en torche igual para que sea mejor no, acá me re equivoqué espera vamos vamos este y listo ya fue ah no, ya hago este y listo ya está acelerando vamos vamos es que na me lo dieron ayer a las noche y se me puso a descargar ya hice el cosito es que y DLC ehhh ser om ehhmm que iba a buscar flecha flecha por qué decía flecha la casa me llevo todas esto acá esto acá no vamos a llevarlo en sexto y nos vamos algo voy a hacer una puerta que es más lindo y voy a intentar hacer la casa en esto ya tenía pensado de piedra por si las dudas que se me quemara en algún momento pero no sé ok el tema es que quiero ver si estoy suscrito a tu canal si seguro que si bueno vamos acá a picar ah con razón ahí está listo ya tú sabes baballita es que literalmente revisé todo y acá no mira mira miren esto a ver cuánto dicen que hay no sé que hay estos dos tampoco quiero mucho a ver pongan en los comentarios cuánto dicen que hay cuánto dicen que hay es que hay que hay cuánto dicen y aquí está pava pava ta ta la 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 Encontré diamantes ¿Cuánto dice que hay? ¿Eh? La falluda que hay Dos, tres Los tengo en tres Dos, uno Uno, dos, tres Cuatro De nada De nada Ahí vamos, busca más Ya lo que encuentro Ya lo que encuentro más Me muero Uy, me arregrabé Me arregrabo ¿Cuándo dicen que hay? ¿Qué voy a tapar esto? Ahí, chau Es que no sé dónde revisar Ahí, vamos a revisar acá Vamos, vamos a picar esto Todo lo que veo Uy, ya sé, ya sé Vamos a picar acá Va, 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 pica Eh, decía A ver, vamos a picar Pica, ca, ca Ca, 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 ca Junto piedra Ya fue Ya fue Junto piedra Vamos a juntar piedra Para Ir haciendo Nuestra clase de piedra No Esta clase de piedra Así es que la cocina Nada, ni en pedo Subo Ahí, tapajorra Ya vengo Y subí Salí acá No, alta paja Si no subí Ah Mala Agua mala Uy Lime, line Vamos a matar el line Para acá Pam Ay, no Se agarró Fue la mía No Mordó 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 Uy, ¿sabes cómo le pondré al lado A los pescados Eh, si ven hay un diamante Y yo soy tremendo Ciego A veces no Mira En este curso Me parece que lo sabían Eh En el directo Ayer lo hice Eh, la cosa Eh, aquí Lo encontré A un Un Sí, sí A un Un sale A un Esqueleto Y bueno Eh, después hice Intenta hacer un arco Y bueno Che Vamos a borrar Esta agua Me está matando No, no No, no Revisé Repa el culo Repa el culo Revisé Muy mal Revisé No, no No, no Raíces Muy mal Muy mal Raíces De hidro Y les juro Y les juro que no puse Nada en creativo Porque para qué quiero creativo Es muy fácil En creativo Muy fácil Mira, quiero hacer yo esta serie Sin creativo Sin nada Yo sé que había un diamante Eh, bueno Vamos a romperse Ahora Vamos a picar piedra No, esto es grave Piedra Uh, hierro Me vino muy bien el hierro Ta-ta-ra Ta-ta-ra Ta-ta-ra-ta-ra-ta-ra-tan Ta-ta-ra-ra-ran Eh, si viene algo Díganme Algo Más que Este Oro Díganme Mira Mira Acá Ay, voy a llorar Voy a llorar Voy a llorar No voy a llorar, voy a llorar mucho, voy a llorar muchísimo Miren esto No, no, chau Esto ya no es creíble Lo voy a agarrar por otro día ¿Por qué esto ya no es creíble? Parece como que lo puse en creativo Y no lo puse No lo puse Es que ni siquiera lo voy a agarrar Porque parece que lo puse en creativo Y no, no lo puse en creativo Porque para qué lo pondré en creativo Voy a seguir en busca de diamante Porque al parecer lo puse muy mal Muy mal lo puse Muy mal lo puse Muy mal lo puse Vamos a picar acá Muy mal lo puse Los puse Los puse ¿Por qué sigo diciendo los puse? Muy mal busqué amigo Muy mal Muy muy mal Porque para estar encontrando diamante así parece como que lo puse en creativo Es que no, no es que es imposible Acá hay diamante Y me voy de la isla Y me voy de la isla Porque directamente aparece Lo puse en creativo Ya está Si hay diamante acá Ay amigo Es que estoy enojado Porque no lo puse en creativo Para qué ponerlo en creativo Ay estoy escuchando el agua Ok ok Eww No sabes Nico De la nada Encontré 15 diamantes Mirá Estaba así Y te perdiste lo que hice diamante Mirá Venía acá Hice acá Uy espera Vengo acá Es que busqué re pa el culo Re pa el culo busqué Me enoja Porque parece que lo puse en creativo Y no lo puse Mirá Vengo acá Y hice así No, no No hay nada acá No lo ven? No lo ven? No voy a eso Es que No, 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 no Listo ya está Dicenme que están estos cuatro Porque si no ya aparece No Parece Parece muy Increíble Listo Es que Ya está No quiero más diamante Porque me parece Que ya tengo Fulilicoso Mirá Acá me encontré Mirá Acá me encontré Allá hay más Allá hay más Pero no lo voy a agarrar Porque parece que lo Agarré en creativo Amigo Literal Y me enoja eso Porque no lo agarré en creativo Si me quiero pasar Esta liga en cosa Lo voy a agarrar Solo porque pinta Y además Ni siquiera sé Como poner creativo En la play En la play En cosa de Andás a ver Que es creativo No Mirá Se escribe Pero amigo Dos Dos Nomás Si 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 Listo Ya está Me reconforme Me reconforme Con estos diamantes Bueno Vamos a subir Y listo Vamos a hallar Nuestra casa Que con 20 Cosas ¿Cómo se llama El mundo? Eh Misery Se llama El mundo Mi 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 Bueno Hago mi Mi casa Y termino este Directo Capaz Seguro Les digo que sé jugar Porque jugué en la casa De mi amigo Y este amigo También vino a mi casa Ok, ok, ok Voy listo Voy listo ¡No! Pepe 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 Dale, quiero el cofre Ah, mirá, ahí está, Shunke No, me enojo porque Me enojo porque no me enojo, no sé Dale, dale Sí, termino Espera que voy a dormir Estaba pesado Voy a dormir y me voy a poner a hacer todo Eh, ¿dónde veo? ¿Dónde ves un monstruo? Yo no veo ningún monstruo cerca ¿Dónde ves un monstruo, guacho? Acá No, no, de vuelta, no Dormimos Amigo Tiene el video que subí, no sé si está Ahí junté hierro Todo el hierro que junté que le había dicho Acá está la pala Esto me reenoja Amigo, todo lo que tardé Yo también soy muy mala Bueno Quiero empezar a hacer la casita A ver dónde está la casita La tierra Y de paso lo pongo acá para que se llene Vamos a ir borrando Vamos a ir borrando esto Qué bonito Ah, claro, la casa Vamos a ir dejando esto Es que es increíble Esos diamantes que me encontré Eh Vamos a poner esto Acá voy a bajar los bloques Que voy a usar Eh, listo, ¿no? Sí Eh, la tengo Acá la hago Cerca a la aldea Sí, sí, sí La hago ahí Eh, hago ahí Eh, sí Había agarrado carbono No Chicos Agarré carbono No Sí, sí, sí Uy, acá no Eh La ena Si hago vidrio Me agarro esto Y empiezo acá Lo voy a hacer No tan grande Pero que me entre El cofre La cama Ahí me parece bien Total Tengo acá Un hacha De ¿Dónde sabe el qué? Y ahora me la hago En diamantes Me parece que la tengo cosa De verdad Así no me gusta Yo lo hago así Pongo así Me agacho Y voy BAM 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 Y ahora sí Que no me puedo acostar Hacer lo que quiero Y ahora doy vuelta Y sigo así 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 Y bueno Y ahora hago así Y se me lo hace A ver Tengo madera No Tengo madera No Tengo madera No A mí me cuentan Ya tengo Tengo Vamos ya Talando Talando Un poco De verdad Perdón Disculpen Quiero toque de seda Así rompo Las cosas Estoy pidiendo Mucho Al pedir el toque de seda Pero sí Pero bueno Bueno Yo también Hasta que no tengo Un stack No Enteros De esto No La van a ver Nico Si queréis Ahora Te digo Porque yo voy a tardar En mucho Dale Como lo que también No entendí eso No entendí eso Uh Espera que voy a agarrar No sé Para qué quiero esto Pero lo agarro Acá tengo agua infinita Algo que me gusta Y Yo había visto Una witch Por acá Una bruja Sí 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 Ya fue agua Sí Listo Eso No entendí Bueno La hacemos De cinco De altura O sea Para que tenga Dos pisos Y voy a hacer El de arriba De dormitorio Y el de abajo Con los cofles Escondidos En algún lugar No lo voy a decir Por si las dudas Arriba Volve a la aldea Bueno Espera que hago esto Volviendo a la aldea ¿Dónde? ¿Qué pasa acá? Espera Tengo comida Ya no Cuidado 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 El techo pica Para ¿Para qué el techo? ¿Para qué picar el techo? No entiendo para el que techo Pero igual Lo rompo porque pintó Y porque me lo quiste Hay bloque Ah, sí Sí, pero yo no pico eso No me importa Eso no, eso no Esto es lo que importa, es verdad Eso no importa Porque esto te da banda, banda, banda No pique mucho Yo pensé Me pensé que me decía Volver a la aldea Y que estaba la bruja Acá quiero tener un stack listo Porque un stack llego fácilmente Y después me voy a picar árboles Mirá, acá Mientras eso Mientras decía que no encontraba diamantes Me sacó ahí Muy buenas Pues la verdad Piqué lava Piqué lava Piqué Agarré lava Espera que quiero agarrar esto así Agarré lava Uy, espera La meta La meta Intenta hacerlo infinita No sé si será infinita así O nada No sabe Intenta hacer infinita No sé si será así Empecé en boca A negociar Y ya sé que no tiene un stack Pero bueno Y mirá, ahora sí Tengo dos stacks Voy a hacer la puerta acá Voy a hacer la puerta acá ¿No? Sí, acá Y acá hago como un puentecito Así A la cosa Las escaleras las hago Ay, gracias Nico Lo hago así Acá Y lo voy a hacer Un, dos, tres Llego tres Sí, llego tres Es que lo hago Un piso más arriba Y listo Hago este piso Estos tres pisos Se Después cambio el piso A piedra Para por si las dudas De que se me queme algo Después hago un tacho de basura Con la lava Que sería Pongo O sea Pero acá no lo voy a hacer Porque ya veo que cometo un error Y se me quema toda la casa Y me muero Bueno, acá tengo dos Bueno La verdad Es complicado Intentar Llegar Es muy complicado Sí, sí, sí No creo que llegue Pero bueno Termino la casita Y terminamos directo por hoy Y capaz que la noche haga de vuelta Tres directos en un día Bueno Bueno Quiero hacer un juego Oh, sí, sí, sí No voy a dormir ¿Es mucho qué? ¿Es mucho qué? ¿Qué es mucho? ¿Es mucho qué? No pongas más ¿Qué no pongas? ¿Es más bloque? Nada ¿Es mucho? ¿Por? No es mucho? No es mucho Porque es chiquito Comparado con lo que estoy acostumbrado a hacer Es chiquito Esto Sí, 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 sí Pero con lo que estoy acostumbrado a hacer Es muy chiquito Esto Por eso hago esto Al menos dejame poner esto Hacer el último piso La casa queda muy cuadrada Y Me gusta lo cuadrado Ahí quiero ver ¿Qué madera te da esto? Igual Un nazi perro Agarramos esto A ver ¿Vas a hacer vidrio? Sí, sí, sí Ya puse a cocinar La arena Que con la arena Se hacen los vidrios Y Así Ya tengo todo listo Y no tardó mucho En hacerlo Y ya sé Estudir Hacemos así Y listo Corro, corro Parkurro Espera Vamos a agarrar Listo Hace paneles Como paneles Como paneles No sé hacer paneles Queda mucho mejor La casa Pero Nico No sé cómo hacer paneles No sé A qué sería Yo qué estoy haciendo Acá Sí Paran Y paran Ahí está Esto Ay Que se me caigo Decime cómo se hacen Los paneles Y vidrio Y lo hago Es que tengo Los materiales Y si no los tengo Lamentablemente No los puedo sacar De creativos Así que Igual Si los sacas De creativos No importaría Porque No vi No vi Nada de esta serie De esta serie Además de Busco Acá Te aparece Si Ya sé Ya sé Que no me aparece Nico A ver Panel de vidrio Vamos a buscar Panel de vidrio Panel de Ah Esto Si Yo qué sé Cómo se hace No me aparece En la mesa de grafito Mirá Ay Casi un raso No quiero dar mi vuelta Está lloviendo Está lloviendo Ah está Decime cómo se hace Y lo voy a poner Acá Vidrio Vidrio acá Vidrio acá Y acá Te voy a hacer Efe Cero Acá se están Casi un raso No No acá No sé Ah no la puse No A ver Que me pusiste En de la mesa Pero que ni siquiera La tengo puesta No sé No sé Donde está La mesa De crafteo No está Acá ¿No? Oh no No quiero Hacer una mesa De crafteo 8 Eh Usado Tres Mesa De crafteo Como voy a hacer No lo puedo Nico No No sé Cómo Acabe Y listo Ya está Sí Queda bien Ay Espera Voy a ver Cómo queda Este Listo Ahí está Haga 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 Esto No No Haga video Sobre esta serie Haga directo Haga 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 Seguro Tres videos Por día Seguro Eh Tres directos No pasa No pasa nada No pasa nada Le bajamos Así El esto Total a la noche Seguro que lo termina Y listo Y listo Bueno gente Hasta aquí el video El directo de hoy Espero que les haya gustado Suscríbanse Tienen like Hasta la próxima Hasta la próxima Haga Haga